El Palo Santa Cerecita presenta la Comparta 2019 que requiere parecido con la realidad de pura transcuridad Ingeniero al Dr. Yaku Es un orgullo tener un representante ya en la prefectura Uno que fue elegido por el pueblo democráticamente Y no como en la anterior, democráticamente Uno que defiende el agua y la pachamita ¡El pueblo, el pueblo! ¡El pueblo, el pueblo, el pueblo! Como la priosa, Don Nihonita se acuesta Se acuesta, Tarqueños y Tarqueños Ahora sí, les voy a contar que ya estamos legalizados en la consulta popular Ya estamos legalizados, ahora sí Ya estamos con la agüita de cal Pero con la agüita de calzul Como ya toditos aquí en el parque ya probaron la agüita de cal Pues ahora sí le vamos a convidar un poquito al presidente, y ahorita vosotros, papá chamamita, estamos pensando hacer un giro de Girona. Señor presidente, para usted. ¿Qué me dio? No, no, podemos hacer una competencia de tal magnitud cual. Y aquí, hoy es pesayoso, y no me diga de tarde, mucho menos para los de Girona, de Girona. En mi gobierno invertí miles, miles, miles y miles de centavos en el impuesto, y no vemos ni el sudor de los competidores, ni esa selección, ni para Paloval, de Pati, ni este. En otras noticias, tenemos a un grupo de ecuatorianos que están logrando triunfos en el extranjero. Entre ellos tenemos al gran Carapaz, que está a punto de ganar el giro de Italia. Vamos con la información. En el extranjero de Italia, lo tiene el Ecuador, lo tiene, lo puedo decir, lo tienen a los robots para el Girona. Ahí está en el medio del juego, Galapaz. En el medio delarto, y vamos con un punto, cuidado, que se diera un abrazo, vamos para campeón. Campeón, 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 campeón. Campeón, 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 campeón. ¡Es party para el mundo! ¡Me vuelvo loco! ¡Yo no puedo creer! ¡Yo no puedo creer, Richard! ¡No conseguiste! Y también Tarqui tiene su representante Al Gran Cagaraz Que está a punto de ganar el Giro de Giron ¡Vamos! Se van acercándose a la meta Tarqui también tiene su rey digno representante ¡Va acercándose a la meta! ¡Va ayudando a Cagaraz! ¡Muy vale! ¡Echale leña al fuego, Cagaraz! ¡Echale leña al fuego, Cagaraz! ¡Echale tú! ¡Echale tú! ¡Echale tú! ¡Mierda! ¡Al ramo, Cagaraz! ¡Cagaraz! 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 Seguimos con información Entre otras noticias vamos a entrevistar Al director técnico de la SUB 20 Jorge Séxico ¿Qué opina usted? Del papelón que hicieron Los de la selección de mayores Y de lo que dijo el presidente Que no venían para batir mierda ¡Cagaraz! ¡Echale leña al fuego, Cagaraz! ¡A mí no me vas a quedar de mal! ¿Sabés? Nosotros pusimos mal huelelo Los pones de batir mierda Allá con su bolilla Pues Séxico, ¿qué pasó? Mal respeto, hombre Para mi selección Mal respeto para mis paquetes ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pero no de drogas, sino Paquetes de maniavales Pero que nos vamos a catar Nos vamos a catar Si no Nos vamos a catar Pase Y ahora, ya está tarde Llamemos a la cisa Porque toda la gente ya se va Pedro, llame a la cisa Sí, sí, ahorita mismo Voy a llamar, Juanita Porque ya está tarde Este público se me está loratando Y la plaza está llenita Aquí le voy a llamar Aló, aló Doña Azucenita ¿Dónde está, pues oiga? Ay, disculpe, señor Brioste Lo que pasa es que estaba Con la boca bien ocupada Estaba terminando todo Todito un chupiter rojo Ya, mi doña Azucenita Pero disculpe Se da cuido Que usted también Vamos ahora mismo No hay que ver Estamos esperando Muévanse, muévanse ¿Cómo está, mi público hermoso? Aquí estoy Para complacerte ¿Dónde está Esa gente chupadora? ¡Qué huevo, bailadora! No, Juanita Ya llame a otra artista Bueno, no, ya, Juanita Ya la voy a llamar Voy a llamar ¿Dónde estará mi don? Bailito Todo acá en cielo Con su don Cristina Todo acá en cielo Ya llegaron Ya llegaron Mira, ahí está Pues ya lo he visto Con sus dos Delambrotas de esas Con sus palitos ¡Vamos a los señores De los carros Que de vos Están buscando A los que está parado Son las líneas Hebras Y maltracionales Por favor Los huevos De los carros Los de vos Están buscando Por favor Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos De los huevos De los huevos ¡A la infección! Lo mismo, lo mismo De siempre Ey, Juanita Mejor no leamos Escuditos Se os agradecemos Porque es ya Sergésio, de verdad ¡Alo! 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 ¿Onde estás? ¡Pérez! La gran ritma Ya está llegando Estoy pasando para Casal de Chantana. Ay, 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 no te esperamos, no te esperamos, no. Y desde el futuro para Tanki se viene a su quitar y su elenco. ¡Un aplauso fuerte! Hola, mi chora, mi chora, mi fama, los cubanos de Santa Teresa. He venido aquí con mi marido y mi mochita. Nos he rechado un palito. Y ahora vamos a cerrar nuestros pasos en ASCAP. Un amigo de chino chino, un solo de mi chino chino, un amigo. Ya es grandísima, no me gustan nada los artistas. Me poníamos a Yasa, que les tocamos los zapatos, que me encanta. La edición de las pruebas, nos voy a tocar una piecita. Me gusta, me gusta. Así. Y la chágrana y el saxofón, ya va a tocar una piecita, ya va a los pruebas. Que viva la uita, que viva la mochita, que viva el barrio. ¡Canta, recita! ¡Canta, recita! ¡Canta! ¡Viva! 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 ¡Viva!